Racing, ¿qué le parece? Bueno, Lisandro López desde ayer, porque hoy volvió a hacerlo, practicó normal. Formó parte de la práctica de fútbol para los suplentes. Está bien, el médico me dice que está en condiciones, pero va a decidir Coca si lo espera hasta el último momento y lo pone o no el jueves con el DIM. ¿Qué puede jugar a favor de Lisandro? Obviamente la experiencia, ser el capitán y que ya está en condiciones. ¿Qué puede jugar en contra? Que los jugadores rápidos que tiene Racing le pueden favorecer a la hora de pensar en el equipo colombiano que seguramente lo va a atacar mucho y con jugadores como Cuadra, Brian Fernández, Noir y Saracho puede hacer la diferencia. Eso es lo que puede modificar la situación. ¿Y con Pablo Álvarez? ¿Qué pasó? Hoy lo escuché. ¿Y por lo que escuché? Se oye la musiquita, ¿eh? Otro de los que se queja del trato de Coca. Sí, sí, sí. Igual hay una situación ambivalente, ¿no? Los que se fueron se quejan y el que se queda se entero que lo limpió a todos, muchachos. No, no, es ambivalente, es totalmente clara la situación. Vamos a ir a una pausa en el bloque que viene, si querés nos tomamos el tema.